El cantante Alejandro Fernández se dejó consentir por un fanático que lo abrazó y hasta le regaló un ramo de rosas. Sin embargo, para el fan no fue tan fácil acceder al cantante, ya que el cuerpo de seguridad trató de impedir el acercamiento. A través de un video que circula en redes sociales se dio a conocer este hecho, probablemente de la presentación que el potrillo ofreció el sábado 7 de septiembre en el Palenque de Tijuana. Muchos usuarios han celebrado la actitud que tomó Alejandro Fernández, aunque otros se quejaron sobre la acción del fan, calificándolo como un borracho. Visita tribunanoticias.mx y descubre más sobre esta noticia.